y pues bueno campeones como saben el cofre que tenía la ventana se vendió a un cliente y como recordar en uno de los cofres que más me han gustado durante todo este tiempo es este diseño que es el de copo de anderson composites una marca que distribuimos como recordar en este cofre ya lo había puesto una vez para una rodada nomás aquí cerca también para exhibición y todo porque también ya tenía cliente y no dudo que salga otro cliente que quiere este cofre y ya saben que pues aquí el coche demo es para eso para que luzca los productos y después lo disfruten ustedes entonces sin más vamos a comenzar a instalarle este cofrecito que es de la cosa más sencilla como pueden ver es el que trae cerca de que son como unas 4 o 5 pulgadas de alto no lo no lo dejé yo mucho tiempo porque para el bach y eso si estaba muy alto y si te quita un poco de obstrucción y no vaya a ser que atropellar algún suscriptor por no ver en el bach pero este cofre está increíble ven el espacio aquí para meterle un pinche super cargador de esos de un metro de alto casi entonces sin más vamos a instalarlo y pues ahora sí que ya el coche le hacen falta tres cosas nomás para obtener su repro la primera es ponerle los headers la segunda es meterle su kit de bomba de gasolina auxiliar de low sight que compramos de cordes y la tercera es el kit de metanol esas cosas todavía no se las ha puesto porque hemos andado bien ocupados y la neta es bien delicado instalarlo pero pues poco a poco vamos a poner ya este coche a punto para que viva el bash y pues quitarle el grab pero lo amo lo amo y no se lo quiero quitar ya no sé qué hacer ustedes qué opinan vamos a poner el cofre primero para ver cómo se ve y a dejarlo tapadito este chiqui baby porque nada veanlo las llantas que preciosas se ven la parte de atrás es mi parte favorita por eso lo estaciones hace un rato porque siempre que me despierto y me asomo le veo las nalguitas en un chiquito guapetón vamos a poner el cofre y listo campeones tan sencillo como eso y ya quedó instalado de nuevo su cofre copo como lo ven ustedes como creen que se ve el camaro me encanta me encanta lo alto que está qué opinan ustedes precioso y la fibra increíble increíble increíblemente remota y desde aquí adentro pues si si se ve la abuelita nomás ahí precioso y ya quedó continuamos con las demás modificaciones qué tal campeones mi nombre es luis mario gonzález de atrox customs la ecommerce de autopartes exclusivas en méxico y el día de hoy tenemos un gran vídeo porque pues ya estamos poniendo manos a la obra por fin ya vamos a quitarle el color azul al camaro como lo amo este color azul morado en la cámara se ve muy morado ahorita eh pero es más azulado es que ven esos tornasoles quien lo haya visto en el baño en oaxaca en aguascalientes en guanajuato en todas estas ciudades sabe de lo que le hablo pero pues la verdad es que fue preciosísimo preciosísimo el color entonces pues sin más vamos a comenzar ya a retirarle el color azul mi nave me está ayudando y pues bueno ya vamos a empezar toda la mañana lo que estuvimos haciendo es quitarle el plastidip dorado a los reinés y ya son otra vez su color original el underside de agencia mi nave me está ayudando se está rifando a dejarlos super clean y pues ya están vamos ahora a quitarle el vinil ¿estás lista? vamos la verdad es que me encanta este color y bien pudiera volverlo a pintar pero pues ya ya se lo quiero quitar quiero quitar también la defensa porque pues los detalles que sufrió en el bash por todo este pedrerío pues fueron estos ¿no? los faros están muy 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 picoteados y pues hay que lijarlos y pulirlos el vinil pues también ya está picoteadón parece coche de pista y pues tiene tiene sus defectos desde que lo pusimos ¿no? entonces pues ya ahora que le quitamos todos los stickers pues ya se ya se siguen viendo todavía aunque ya los quite así y el hipomper también está bien picoteado y quiero mandarlo pintar otra vez sirve que mandamos pintar la defensa y varias cositas y detalles mientras yo hago lo demás que me hace falta la bomba de gasolina los headers y el metanol para ya llevarlo a reprogramar o sea son muchas cositas pues bueno vamos a empezar con lo del vinil y pues para marcar esto ya como una etapa sin regreso vamos a quitarlo desde aquí según esto pues dicen que no debe ser tan difícil pues hicimos la capa bastante gruesa pero pero pues como todo va a tener su chiste ¿no? se ve que la capa está bastante gruesa no debe de haber tanto problema ahorita mi novia con sus manos mágicas se va a ripar pero es la bronca que se va rompiendo y hay que ir quitando mientras esté grueso porque va a haber lugares y capas donde no está tan grueso que va a ser más difícil pero pues ya va a quedar plateado de nuevo si se siente grueso ¿eh? no como el vinil pero si está bastante grueso la importancia de habernos gastado todos los galones que necesitaba que marca el fabricante pues que nos gastemos y pues la bronca son estos bordecitos que hay que limpiarlos hay que quitarles todo esto lo batalloso pues y pues en esta sección donde pues no lo puedes abrir y se queda ahí adentro y así pues ir limpiando pues vamos a darle y al final quedará nuestro plateadito intacto y lo vamos a pulir y a brillantar para que quede precioso back on the silver miren todo esto hay que limpiar es una lata lo limpi ahí está y listo ya no he vuelto atrás vamos a darle y listo y listo y listo y listo pues bueno campeones como pueden ver ya casi terminamos la verdad está muy sencillo creí que iba a ser más difícil más dolor de cabeza pero está muy divertido ha sido una gran terapia como parejas y pues es muy sencillo uno de los tips que les podemos dar es siempre empezar como por el centro porque así vas partiendo vas partiendo hacia las orillas y el mismo vinil te va a ayudar para cuando llegues a la orilla se venga con toda la orillita más completa un momentito es agarrar de aquí la orillita la rompen y van partiendo como capas como una cebolla como Shrek como Grecia le está haciendo para arriba así es más fácil muy bien muy bien perfecto nuestro plateado abajo lo cuidó excelente para los que se preguntan ¿cómo es la textura? es como un globo literal este es un globo ¿no? no es como vinil y pues es muy sencillo y muy divertido de quitar entonces vamos a seguir y pues bueno campeones ya es un nuevo día y ya estamos por terminar el quitarle todo el grab líquido al Camaro Z1 ya no nos falta la defensa que fue la que removimos el día de ayer porque pues yo me voy a poner a hacer varias cosas aquí en los siguientes videos lo van a ver que es la bomba de gasolina los headers entonces pues de una vez como también vamos a meter el tanque de metanol y varios módulos por aquí adelante pues dije de una vez quitamos la defensa porque quiero lijarle y pulirle bien los faros eso lo haremos también en otro video pero quiero que vean el Camaro plateado como hace mucho tiempo no se veía tiene mucho polvito como que el promotor de adherencia deja una capita gris pero pues nada que no se pueda lavar pero se ve muy bonito no sé ustedes que opinan de que el ZLE1 se quede plateado un rato al menos en lo que lo hacemos Bumblebee ¿no? ya no le veo sentido mucho a meterle otro Grab y me gusta mucho como brilla porque me recuerda que es un coche nuevo ¿no? de agencia que luego ya tenía muchos defectos el Grab y pues ahora verlo brillosito me recuerda que es un coche muy bonito entonces pues sin más vamos a comenzar a quitarle Grab a la defensa y terminamos ya este proyecto mientras yo voy a empezar a grabar lo de la bomba de gasolina entonces continuamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!